hola amigas aquí les muestro estas servilletas que son para bordar miden 45 x 47 centímetros es algodón 50 por ciento y 50 por ciento de poliéster ahorita les voy a poner el número para quien guste de comprar puse la promoción de todo noviembre 180 la docena y el envío se va a mandar gratis aquí en la república mexicana si eres de culiacán pues te salen 180 nada más son de puras flores canastos el teléfono es 6677-678-488 soy de culiacán hago envíos a nivel nacional e internacional ahorita lo van a apreciar bien cada diseño va a tener un número y a ustedes me dicen anel quiero el número 2 3 4 el que ustedes quieren que tenga que tenga este el numerito porque voy a poner ahorita navideñas van a ser los mismos los mismos números se van a repetir pero ustedes me van a decir la quiero en flores la quiero de frutas la quiero navideñas ok tienen que especificar si ponen el quiero la número 1 de cual navideña de flores de frutas de niñas de halloween tienen que especificar bien de que quieren y si no pues nada más le dan a la foto copiar y ya me la mandan por whatsapp o por messenger están bien bonitas amigos aquí ando arriba de mis servilletas obvio que se lavan antes de trabajar ven que bonitas se ven por si le quieres regalar a tu mamá a tu hermana a la comadre que también borda puedes ir haciendo el regalo para tu mamá a tu esposa decir ay pues una servilleta de cada diseño la docena puede ser surtida ok también puedes ir escogiendo un diseño de cada motivo bueno amigas aquí las veo hasta pronto estén pendientes en el otro video adiós